Písalo, písalo casualmente, tírele una pala, tírele una escoba, tírele a ti mismo, una banana, golpealo como macho, mojalo Banana 2.0, golpealo como nena, el fierro golpeador de marcas felices, un huevo, el gol El desfile La patada ninja Ups, se me cayó una roca Aplástalo con un camión Ups, otra vez La Michael Jackson Más fuerte ¿Por qué te golpeas? El minero Y si ya se porta mal, dale con él Y el último pero el más importante ¿Por qué te?